Bueno, le decía que el hecho de tener siete u ocho años cuando aparece en tu vida un ogro trasvestido de Mesías es un hecho terrible. Y eso ocurre en mi pobre y escasa historia, que cuando tenía siete, apenas ocho años, aparece Fidel Castro en la historia de Cuba y toma el poder. A partir de ahí, pues, en Cuba todo comenzó a ser excepcional. Excepcional en el sentido más peyorativo de la palabra, porque la excepción iba para mal, no para bien. Fui un niño educado bajo las normas de la ideologización educacional. Me inculcaron desde pequeños ideas que no se avenían con el ideal republicano nacional que había tenido toda la generación anterior. Por lo tanto, fui un niño pionero. Estudié en una escuela altamente ideologizada, en una secundaria altamente ideologizada. Digo secundaria porque acá en Estados Unidos, secundaria es lo que se llama la escuela preparatoria. Y en una universidad, por supuesto, altamente ideologizada. Traté de comprender la fórmula de gobierno socioeconómica que se estaba o que se había instalado en mi país. Me hice muchas preguntas y comprendí que no tenía respuestas para ellas. Descubrí que mi país caminaba sin rumbo y hacia la nada. Es precisamente en 1980, frente a manifestaciones puramente fascistas, como fueron los actos brutales que se llevaron a cabo contra la población cubana que quería abandonar el país por el puerto de Mariel, los sucesos de la Embajada del Perú, que me hicieron comprender que yo estaba viviendo dentro de una sociedad cerrada, antidemocrática, totalitaria y, en última instancia, paralela al fascismo. Porque entre comunismo totalitario y fascismo, las diferencias son simplemente muy escasas y apenas ideológicas. A partir de ahí, pues, tuve el noble oficio de maestro. Fui profesor de física y química y matemática a nivel secundario y preuniversitario, lo que acá llaman middle school, high school. Después, pasé a trabajar como asesor de literatura en el Ministerio de Cultura porque realmente me había graduado en la universidad como filólogo. Es decir, algo así como licenciado en lengua y literatura hispanoamericana y cubana con un poco historia del arte, filosofía, etcétera. Lo que antiguamente en Cuba se llamaba doctor en filosofía y letras. Carrera que, por supuesto, uno sabe mucho, pero no sirve para nada. Es muy poco pragmática, como diríamos. Después, como lo decía, después de ser maestro, pues, pasé a trabajar como asesor de literatura en el Ministerio de Cultura, que era realmente lo que me gustaba, escribir, hacer literaturas, libros. Gané algunos premios nacionales, cuatro de literatura y algunos de periodismo. Hice algunos viajes al extranjero y descubrí que el mundo no era tan pequeño como la aldea cubana. Y comprendí mejor aquella frase de Martí de que cree el aldeano vanidoso, que su aldea es el mundo entero, porque creíamos que Cuba era el centro del mundo y realmente el mundo, como diría el escritor Pío Baroja, es ancho y ajeno. Bueno, al regreso de algunos viajes, la comprensión de algunas lecturas que me habían sido prohibidas, desde Kant hasta Nietzsche, desde Hegel hasta, no sé, Conte y Spencer, desde... porque habíamos estudiado la filosofía y la historia a partir de manuales ideologizados y preparados por el propio gobierno y no habíamos ido a las fuentes originales, a los filósofos, a los historiadores verdaderos. Cuando descubrimos todo esto, nos dimos cuenta aún más de lo atroz del mecanismo ideológico que se había instaurado en Cuba. Ya para el año 89 llevaba yo varios años trabajando como periodista en varios órganos de prensa de Cuba y en el 89, pues, le dije a mi director del periódico, mira, estoy cansado de escribir mentiras, estoy cansado de hacer un periodismo complaciente, estoy cansado de hacer un periodismo rosado cuando en realidad la sobrevivencia en Cuba es catastrófica. En junio de 1989 renuncié. Viví unos años de nuevo como asesor de literatura del Ministerio de Cultura y ya en el 92 decidí que no, que ni siquiera como asesor de literatura podía soportar el peso de mi propia conciencia. En el 93, 1993, gané mi último premio literario con un libro para niños. Había abandonado un poco la literatura adulta, conceptual, donde se corría demasiados peligros y me había dedicado a la literatura para niños que era menos ideologizada. Se podía fantasear un poco más, se le podía dar un poco de rienda suelta a la imaginación y a la sabiduría y al hechizo, a la magia, para conquistar a los niños. Ya en el 93, cuando gano este último premio literario, me doy cuenta que el premio nacional que me había ganado era un cheque de mil pesos cubanos y eso equivalía a 6,16 dólares. En la Plaza de Armas, es una vieja plaza colonial en La Habana, frente al Palacio de los Capitanes Generales y al Palacio del Segundo Cago, una zona muy turística, ya había algunos libreros que vendían libros por cuenta propia. Y le pregunto a uno de los libreros por un libro mío que estaba expuesto, un libro que había publicado unos años antes, se llama Un Día de Pablo, un libro de poemas para niños, y el librero me dice, mira, los cubanos no compran aquí. Digo, ¿cómo los cubanos no compran aquí? Digo, no, no, nosotros vendemos libros de segunda mano, pero los vendemos en dólares para los turistas. Sí, pero yo quiero saber cuánto vale ese libro. Digo, bueno, vale 5 dólares. Inmediatamente, bueno, pero si yo acabo de ganarme, por escribir un libro, ganarme un premio nacional de literatura, acabo de ganarme 6,16 centavos de dólares, y un libro mío de segunda mano que se vende en un kiosquillo vale 5 dólares, aquí no se puede seguir escribiendo, hay que dedicarse a vender libros. Y entonces, tres semanas después, yo era vendedor de libros viejos ahí en la Plaza de Armas y me dediqué varios años, dos años, a vender libros viejos. Estando en la Plaza de Armas, ya vendiendo libros viejos, eufórico por las ganancias, nunca me había ganado 50 dólares en un día, y allí vendiendo libros me los ganaba. Eso era algo así como el sueldo de tres obreros, o cuatro en Cuba en un mes, lo que yo ganaba en un día allí vendiendo libros viejos.